Buenas corillas que un besito más aquí de carme cali hoy otra vez con el supra vamos a ver si lo terminamos ya se pintó se le hizo toda la mecánica se le puso aaron nuevo se le puso goma drag atrás y hoy estamos aquí vamos a tunearlo a ver cuánto caballo de fuerza le podemos sacar a este supra por aquí pueden verificar el estado del coche ok se supone este auto trae 317 caballos de fuerza a la goma nosotros hicimos toda la mecánica racing vamos a ver cuánto caballo se da primeramente vamos a ver picar que todo esté funcionando bien vamos a hacer un test de varias cosas vamos aquí verificamos primero que podamos escanearlo vamos a ver que todo está funcionando bien 100% todo está al 100% aparentemente está todo nitido esto es así vamos a hacer otro test de presión del motor ok tiene buena compresión el motor hacemos otro test de corriente a ver que todo está funcionando bien está todo aparentemente 100% está al nuevo pero bueno vamos a hacer ese test y por último vamos a ver que test hacemos sería hasta que ya me falta una pieza todo lo bueno debería sacar hay cosas que ya si no se la prueba de todo es gasolina que se mete eso es gasolina, a ver que sabe si esas bombas que se mueve en la gasolina todo está 100% ok vamos a hacer test aquí en el rolo Vista, aquí ya me falta una pieza, esto lo bueno es verificar, hay casquillo elástico pendiente del coche ¿Dónde me puede faltar un casquillo elástico a mí? Ya hay una falta ¿Puede ser la parte de acá? Oh, mira lo mismo Encontramos una falta Movemos el auto Subimos Lo vemos Era... aquí, miradlo aquí Para esta otra No, ahí está montado Y acá está montado Ok Creo que estamos ahí Ok, estamos aquí de nuevo Ok Tenemos 3.17 en Jada Goma Vamos a ver cuánto la podemos sacar Subimos Subimos De 3.17 A 504 Bastante bien Bastante bien Bastante bien No es tan guau Pensé que iba a dar más caballaje Pensé como 800 o algo Pero ahí yo creo que tendríamos que montar otra mecánica No está nada malo Y nada Vamos a probarlo Vamos Vamos a probarlo Vamos Buscamos aquí el mapa Y nos vamos para Vamos para track Vamos con el Zopra Ok, vamos aquí Vamos para... A los Tapas No sé si me ganen Pero... Ok, nos vamos solo Primero que creo Sí Ok 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 Espera aquí Estamos en prueba Estamos en prueba todavía Aquí, ok, aquí Bajo Estamos aquí Está bien Era una prueba No era una prueba Vamos, vamos otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Ok 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 No está tan mal pero... Podemos hacer algo mejor 9-0 Vamos otro Vamos a dar una más Está bien Una más, una más Pulemos bien Salimos mal Está bien Está bien Vamos, vamos a correr Vamos a correr Siguiente seleccionado oponente Vámonos con algo muy exótico Con el Lotus este Vamos, vamos a correr Así que el viaje Vamos a correr Tenemos ganas Voy a... Voy a mí 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 Adiós Vamos con algo más fuerte, algo más... más... más Focus Turbo, vamos con el Impresa este No, vamos con el Evo Vamos a hacer... Ah, me comí la luz Me comí la luz No, salí bien La última Nada, corillo, se fue el bidito de hoy Seteamos el Dino Lo terminamos el Supra Viene una nueva serie Vamos a ir al Junker Buscar un nuevo auto Y armarlo desde cero Nada, si te gusta este contenido suscríbete, dale like, comenta A ver cuál es el próximo proyectito